El 23 de junio de 2016 ocurrió uno de los hechos históricos más impactantes para Europa y el mundo. El Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, el grupo de más de 28 naciones, las cuales su propósito fue unir al continente para evitar una futura guerra. Con la salida del Reino Unido del bloque económico más grande y poderoso del mundo, empieza una etapa crónica en que la Unión podría empezar a fragmentarse y así la Eurozona, el Euro y toda la Unión colapsar, arrastrando al mundo a una depresión económica jamás conocida. Entendamos las razones por las que el pueblo británico escogió salir de la Unión Europea y cómo esto podría afectar al mundo entero, en Latinoamérica y el comercio mundial. Y no es descartable una nueva futura guerra en Europa. La Unión Europea se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco fue creciendo hasta ser la unión de 28 países que es hoy en día, o fue. Ningún país jamás salió de la Unión. De hecho, varios países de Europa como Ucrania o Bielorrusia tienen intenciones de entrar. El Reino Unido marcó el precedente a ser el primer país que saldrá de la Unión y seguramente no será el último, ya que la salida del Reino Unido marcará el comienzo del posible fin de la Unión Europea. Ser parte de la Unión Europea da grandes beneficios. Todos sus ciudadanos pueden estudiar, vivir y trabajar en cualquier lugar de la Unión sin ninguna restricción. Además, la ciudadanía europea es la más deseada del mundo, incluso por encima de la estadounidense, gracias a sus beneficios. En la Unión Europea, hay países claramente más fuertes que otros. Por ejemplo, Alemania, Francia y Reino Unido son los líderes, mientras otros países como Grecia, España y Portugal tienen problemas y exigen a los países más grandes que lo solucionen y ayuden. Desde la crisis del 2008, la Eurozona estuvo al borde de colapsar, de no ser porque Alemania y demás países se comprometieron a solventar las deudas. Muchas naciones habrían entrado en bancarrota. Gracias a que los europeos pueden vivir y trabajar en cualquier estado de la Unión, muchos de los trabajadores en países menos desarrollados, como Polonia o países en crisis como Grecia, se fueron a trabajar al Reino Unido, que tiene mejores condiciones de trabajo. Esto produjo una migración masiva de migrantes cualificados y no cualificados. El libre tránsito europeo hizo que en cada país de la Unión exista más disponibilidad de trabajadores, haciendo más accesible contratarlos. Al parecer, a los británicos no les gustó la idea de que sentían que inundaban su país. Sin embargo, está demostrado que esta migración cualificada ayudó a crecer a la economía británica. La migración de los refugiados de Siria e Irak ejerce presión sobre el Reino Unido, que ya declaró que no aceptaría refugiados, mientras que Alemania exige una solución común para distribuir a los refugiados. Mientras los ataques terroristas de París y Bruselas asustan a Europa, muchos de los atacantes son los mismos europeos nacidos en Europa, por lo que el Reino Unido teme que sus ciudadanos europeos radicalizados cometan atentados en Gran Bretaña. Por estas principales razones, el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Aunque existen muchos lados positivos de quedarse en la Unión, el pueblo británico escogió y el precedente que esto creará será terrible para el futuro de Europa y el mundo. Una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea, el Euro, la moneda de la Eurozona, se comenzará a depreciar rápidamente, es decir, valdrá mucho menos. La pobreza y los problemas podrían comenzar a florecer de nuevo en Europa. El siguiente país que ha dicho que podría organizar un referéndum sería Grecia, que están en una profunda crisis económica y al borde de la bancarrota. Grecia detesta a Alemania por las imposiciones y reglamentaciones que lo obligó a cumplir, sin embargo, si no fuera por Alemania, Grecia ya estaría sumida en la pobreza. Grecia podría salir en el mismo 2016 o 2017 al igual que Reino Unido, una vez que observe que la Unión no le beneficia tanto. Sondeos realizados muestran que solamente un 30% de la población griega quiere estar en la Unión Europea. Grecia, además, está al frente de la mayor oleada de refugiados en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Grecia tiene que obligadamente aceptar a todos los refugiados en su país por la reglamentación de Dublín, que exige que todos los refugiados apliquen al primer país que llegan antes que sean distribuidos por Europa, algo que Grecia dijo que no hará porque simplemente no puede. Y han existido amenazas de ambos lados. Bruselas amenazando con expulsar la Grecia por su pésimo sistema de control de fronteras y Grecia amenazando con retirarse por una política económica y migratoria injustas. El efecto dominó del Reino Unido después de Grecia hará que la siguiente economía más débil de la Unión Europea caiga, España. El país ibérico es un país grande y la decimoquinta potencia económica del mundo, pero está sumamente endeudada e igualmente en una crisis sin precedentes. El desempleo alcanza uno de cada cuatro españoles, que sienten que la situación no mejora en absoluto. Igualmente, solo un 35% de los españoles apoya seguir en la Unión Europea. El siguiente golpe mortal sería la siguiente economía más tambaleante de la Unión, Italia. Italia, si bien está más estable que España y Grecia, no está en un buen camino. Está sumamente endeudada y con niveles altísimos de corrupción. Italia, enfrente de las costas italianas, existe también un éxito masivo de africanos, que cruzan el mar Mediterráneo en busca de nuevas oportunidades. Cada mes, llegan miles de refugiados a las costas italianas, e Italia tiene que hacerse cargo de ellos en primer lugar, antes de distribuirlos por Europa. Y así, se van cayendo poco a poco los bloques de la construcción europea. Alemania, el país más fuerte económica, militar y políticamente de la Unión Europea, ha dicho claramente que el Reino Unido no espere buenas relaciones con Alemania si sale, ya que sería un portazo en la cara. Alemania, al ser el país más fuerte, generalmente impone sus reglas y sus políticas. El año anterior, Alemania recibió más de un millón de refugiados de Siria e Irak, mientras que los otros países europeos juntos, no llegaron ni a 50.000. Alemania siente que hace todo sola, y exige una solución europea conjunta. Aquí es donde el odio de Grecia, Reino Unido, Italia, España y hasta Francia se hacen evidentes. Alemania es simplemente demasiado poderosa, y siendo un país, que en el pasado por su inmenso poder, causó dos guerras mundiales, los europeos no se sienten muy cómodos con aquello. Apenas se conoció el resultado del referéndum, el primer ministro británico anunció su renuncia, alegando que él no guiará al Reino Unido hacia una salida de la Unión, puesto que él siempre había promovido la integración de Europa. Alemania y Francia fueron los que peor reaccionaron y anunciaron que no habrá una salida suave para el Reino Unido. Los mercados del mundo están bajo fuego actualmente, y la libra esterrina y el euro han tocado mínimos históricos en todo el mundo. Las consecuencias económicas no se harán esperar, y a los mercados tambaleantes especulan sobre el futuro de la Unión y la eurozona. El euro, la segunda moneda más fuerte del planeta después del dólar, podría desaparecer si más países de la Unión empiezan a salir. Si esto sucede, se vivirá la más grande crisis económica jamás experimentada. La pobreza en Europa y en todo el mundo llegaría a niveles históricos. Habría suicidios por centenas, violencia incesante, sobre todo un clima de tensión política. Hay que saberlo. La Unión Europea en este momento ya siente un resentimiento hacia el Reino Unido. Si más países empiezan a salir, esto volverá a crear Europa, un continente de barreras, fronteras y tensiones políticas. Sin el Reino Unido, ahora Alemania es sin duda el país más fuerte de la Unión, produciendo un cuarto de la economía europea, al que le sigue Francia. El Brexit ha producido un terremoto económico y político en todo el mundo. Varios líderes mundiales han expresado su dolor y lamento por la decisión hecha. Por otro lado, algunos líderes de partidos de extrema ambos derecha e izquierda han anunciado la intención de realizar referéndums similares en los distintos países. En Francia, el Frente Nacional ha anunciado un referéndum en los próximos seis meses en caso que Marine Lapin gane la presidencia, para que Francia salga de la Unión Europea y la Eurozona. Si esto sucede, será el golpe final a la Unión. El presidente del grupo europeo dijo que quieren a Gran Bretaña afuera tan rápido como sea posible. Las consecuencias de la fragmentación de la Unión Europea serían un cataclismo económico en todo el mundo y así los problemas económicos traerían problemas políticos. Una nueva era de tensiones políticas podría comenzar en Europa. Rusia, al lado, está contenta de que el pueblo británico haya decidido irse, ya que sí, una Europa más débil es más fácil para Rusia de ejercer su influencia. El primer ministro británico, David Cameron, dijo que si el Reino Unido sale de la Unión Europea no en cinco años, pero si tal vez en 30 o 40 años, buques de guerra pasarían otra vez por el Canal de la Mancha y que las bombas en Europa volverían a caer. Sus opositores lo tacharon como una estrategia de miedo, pero si analizamos tiene razón, la Unión Económica de Europa impidió que se acumularan tensiones y que la diferencia de los países los impulsara a declararse a la guerra. Ahora, con esta decisión británica de abandonar la Unión, no es posible descartar que de aquí en algunos años las tensiones se vuelvan a acumular. Alemania fue el país que empezó las dos primeras guerras mundiales y ahora nuevamente es el país más poderoso e influyente de la Unión Europea. Si bien no tiene armas nucleares, el desacuerdo entre estados podría hacer que se lleguen a conflictos. Aquí lo que está en juego es más que simplemente viajar libremente por Europa, es el proyecto europeo, un proyecto internacional jamás realizado antes, que juntó 28 naciones diferentes con más de 28 idiomas. Se logró crear un parlamento europeo, un banco central europeo y un tribunal de justicia europeo. Ahora, todo está en riesgo por la decisión británica. Si bien fue decisión soberana del pueblo británico y será también decisión de los demás pueblos europeos, si permanecer en Europa, no habrá una salida suave ni que tampoco no sea dolorosa. Será como arrancar una parte del cuerpo de la Unión Europea, tanto como para el Reino Unido. Escocia, que hace poco realizó un referéndum para decidir si mantenerse en el Reino Unido, ha dicho que volverá a ser otro referéndum. Pueblos escoceses votaron en amplia mayoría para permanecer en la Unión Europea, al contrario de lo que pasó en otras partes de Gran Bretaña. Así, no solo la Unión Europea podría colapsar, pero también el Reino Unido, ya que Gran Bretaña está compuesta por cuatro naciones constitutivas, Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Ya los líderes escoceses proponen un nuevo referéndum para separarse del Reino Unido y unirse a la Unión Europea. Por lo tanto, lo que viene será un terremoto geopolítico de grandes dimensiones por los siguientes años. Y así queda ahora la Unión Europea. De 508 millones de habitantes a 443 millones, los británicos eran el 13% de la población europea. En economía, ahora la Unión Europea ya no es la primera potencia económica del mundo, ya que se reduce en 2.6 billones de dólares menos, una reducción del 17%. Ahora, sin el Reino Unido, Alemania se hace la líder indiscutible de Europa, pasando a producir de un 20% de la economía a un 25% y Francia de un 15% a un 18%. Ahora el porcentaje del comercio mundial de la Unión Europea es del 18%, con el Reino Unido era del 22%. Esto, lo que sucedió el 23 de junio, también es una señal de que a veces los proyectos de integración no resultan como se esperan. Hay obstáculos, hay problemas que deben superarse. La Unión Europea es un proyecto económico y político más grande que jamás se ha realizado. Esperemos, no decaigan el olvido. Las consecuencias de aquello serían simplemente catastróficas. La Unión Europea debe reformarse o morir en el intento. ¿Qué piensas tú acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Te parece correcto? ¿Piensas que los británicos hicieron una decisión sabia? ¿Crees que la Unión Europea está destinada al fracaso? Me encantaría saber tu opinión. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más videos similares. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo.